Música Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas encontramos a personas que a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes como si fueran directamente paradines de la libertad y del honor. Por eso hay que conocerles y el mejor modo de hacerlo es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen esta obra directamente a casa. Se trata de un libro fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos conocer a los enemigos del presente. En la Comunidad de Madrid entran hoy en vigor las nuevas normas para controlar los cortagios por coronavirus, pero eso sí, sin paralizar la actividad económica. Desde hoy, el número de comensales que pueden reunirse en las terrazas pasa de 4 a 6 y será obligatorio el uso de mascarilla en el interior y exterior de los bares y restaurantes. Solo nos la podremos retirar en el momento de beber y comer. El servicio de barra sigue suspendido, el cierre de los establecimientos se mantiene a las 21 horas y los locales deberán estar debidamente ventilados. Según ha dicho el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, no es en la hostelería donde se produce la mayoría de los contagios. En la hostelería no es donde se produce el mayor número de contagios. Los contagios se producen principalmente en el entorno familiar y en las fiestas sociales, que es precisamente donde tenemos mayor dificultad para hacer un control frente a esos contagios. Tenemos comunicación con Julio de la Fuente, periodista de Europa Press. Don Julio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. ¿Qué te parecen estas nuevas medidas? Da la impresión de que Isabel Díaz Ayuso sigue con ese compromiso de tratar de atajar los contagios, pero evitando paralizar la economía. La verdad es que no ha pasado ni diez días desde que incrementara esos controles, restringiera el toque que queda a las diez de la noche y dejara la actividad de restauración y demás a las nueve. Esto lo que ha supuesto ha sido graves pérdidas a ese colectivo. ¿Por qué? Porque no podemos cenar. Los españoles no vamos a cambiar nuestros hábitos y cenar a las ocho de la tarde, como hacen en otros países europeos. Y se pierde también, comentan, lo que vienen siendo las copas después de las comidas, algo que les deja mucho más beneficio que podrían ser las cañas de mediodía. Efectivamente, como apuntabas, el compromiso del Gobierno regional es no matar del todo o que sigan sobreviviendo, pudiendo sobrevivir los bares y restaurantes que hay cientos en la Comunidad de Madrid. También les reprochan desde la oposición y desde otras comunidades que no todavía haya destinado ayudas directas al sector de la restauración y de la hostelería en la región, como se han hecho otras autonomías. Parece que está dentro de los presupuestos del año 21, pero que todavía a fecha de febrero estamos pendientes de que Vox finalmente dé su brazo a Torjez y los apruebe. Precisamente, no sé si os acordáis, la semana pasada la líder de este partido en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, pues puso como condición para negociar estos presupuestos con Ciudadanos y con el Partido Popular que se sentaran en la barra de un bar a partir de las 9 de la noche. No sé qué piensas de esto, Javier. Bueno, la verdad es que es todo un reto. Sentarse en la barra del bar, teniendo en cuenta que no se permite el servicio en barra y a partir de las 9 de la noche, que es la hora en la que tienen obligatoriamente que echar el cierre. Pero, ¿qué piensas tú de los ataques que está recibiendo Isabel Díaz Ayuso? No solo desde la izquierda, sino desde otros varones del mismo partido, del PP. Ah, bueno, sí, es verdad que lo hemos conocido en las últimas semanas. Bueno, son diferentes estrategias para atajar la pandemia. Visto que el gobierno de España no ha unificado, que es lo que a mi juicio debería haber hecho, con un protocolo común o lo más común posible a todas las comunidades autónomas, estas, en la medida de sus posibilidades, pues tienen que atajar las consecuencias de la pandemia y tomar todo tipo de resoluciones. Por eso, a mí me parecen tan válidas las posiciones que adoptan determinadas comunidades autónomas como la que adopta la de Madrid, porque no les queda otro remedio que actuar. ¿Vale? Es verdad que varones socialistas y algunos populares, como el presidente gallego, como Núñez Cijo, atacaron y siguen atacando a la Comunidad de Madrid porque es la región de España y de gran parte de Europa más libre en estos momentos pandémicos. Insisto, también hemos conocido que vienen turistas franceses aquí, de fiesta, de juerga, alquilando pisos en Airbnb, haciendo unos jolgorios los fines de semana. Muy importantes. ¿Por qué? Porque en París, porque en Berlín, en Londres, o incluso en Portugal, pues las medidas son mucho más duras y el toque de queda empieza antes. Por tanto, Madrid es como un pequeño oasis. Y las cifras que tenemos, pues tampoco es que revelen que las medidas adoptadas, por ejemplo, en Cataluña, que puedas ir a tomar un café solo por las mañanas y a mediodía hasta las tres y media de la tarde, luego está todo cerrado, estas medidas tampoco, visto los datos, están funcionando correctamente. Quizá, como decía, y habéis sacado el corte del viceconsejero Antonio Zapatero, pues habría que discernir e ir al origen de esos focos, de esos contagios por coronavirus que apuntaba hoy ese viceconsejero que estaban en un 70% en los domicilios. Hay que recordar que los domicilios no ha cambiado nada, no puede entrar nadie a las casas, solo la unidad familiar y solo los casos de las personas que viven solas y las personas discapacitadas mayores o las que requieran alguna ayuda, aunque esa es otra, nadie está controlando eso y apenas hay policías para controlar los cierres perimetrales que cada semana van cambiando y ya no sabemos si este barrio, esta zona está afectada o está cerrada o este pueblo o este no, es todo un carajal absoluto desde ese punto de vista. Pero está claro, Julio, que no se puede criminalizar a la hostelería, yo estoy de acuerdo con las medidas adoptadas por Isabel Díaz Ayuso porque mencionabas Cataluña, en Cataluña tuvieran durante 40 días todos los bares y restaurantes cerrados totalmente y ahora, como bien dices, abren solo de 7 y media a 9 y media para desayunos y de 1 y media a 3 y media para comidas, mientras que aquí en Madrid se permite un poco más de actividad, la gente puede ir a comer, puede ir a tomar algo, puede ir a cenar, si cena pronto, puesto que hay que cerrar a las 9 de la noche, pero se está dando un poco más de libertad que permite que no se hundan en la absoluta miseria los bares y los restaurantes y los datos le están dando la razón a la presidenta porque el índice de contagios está disminuyendo. Bueno, la verdad que en esa rueda de prensa en la que participaba Zapatero ha desvelado que por primera vez después de cuatro semanas ha cambiado el ciclo y estamos disminuyendo pero muy ligeramente, estamos todavía casi en los 900, en un índice de 900 casos por cada 100.000 habitantes que está muy alto, es verdad que otras comunidades superan a Madrid pero estamos todavía muy, muy altos en esta tercera o la de la pandemia así que bueno, quién tuviera esa varita mágica para poder atajar este problema desde la base pero bueno, llevamos 10 meses y no lo estamos consiguiendo mucho. Claro que sí, pero lo importante es también salvaguardar nuestra economía pero Julio, hablando de ataques, ¿qué sabemos de los sabotajes al hospital Isabel Zendal? Bueno, pues todavía estaba trabajando a estas horas en ello precisamente lo último que sabemos es que la policía nacional está ya a manos allí directamente in situ en el hospital de la enfermera Isabel Zendal está analizando las cámaras está hablando con los testigos es decir, con trabajadores con pacientes con responsables de ese centro y también está analizando los cuadrantes laborales es decir, para saber quién trabajaba durante esos sabotajes también está haciendo una labor pericial para determinar si algunos sabotajes eran tal o eran pues averías o demás bueno, todavía está en una fase muy preliminar la investigación, Javier. Y un último detalle Madrid tuvo que interrumpir la campaña de vacunación por falta de dosis ¿qué sabemos de eso? ¿seguimos sin vacunas cuando se reanuda? ¿cómo está el tema? La verdad es que no sabemos nada hoy le... bueno, esta semana le han preguntado al vicepresidente Ignacio Aguado y él pretendía la semana que viene continuar e incrementar pues ese ritmo de vacunación pero es verdad que todavía no sabemos mucho eso sí que depende 100% de que lleguen las vacunas del gobierno de España no sé si con con el escudo X o el escudo Y pero que lleguen efectivamente y luego pues tenemos los problemas que si ahora la vacuna de AstraZeneca pues no funciona para menores de 60 años o de... bueno, estamos todavía pendientes de ello esperemos que la semana que viene podamos continuar aquí en la Comunidad de Madrid pero bueno en el resto de España no solo continuar sino aumentar el ritmo de vacunación para cumplir lo que prometió el presidente del gobierno de España que estuvieran vacunados una gran cantidad de españoles en el verano y que así pudiéramos salvar de alguna manera esa campaña Bueno, prometió un 70% de vacunados Un 70% Efectivamente No sé yo si para verano habremos llegado al ritmo que estamos llevando Creo que al paso que vamos es imposible porque ya solo las vacunaciones en residencias de la Comunidad de Madrid que prometieron desde el gobierno regional que estaban listas a finales de mes de enero ahora lo han retrasado al día 15 entonces pues imagínate eso más los casos que estamos conociendo de gente que se cuela en la lista y que claro si se cuela es en perjuicio de un mayor de un descapacitado de un policía o de una persona de riesgo que lo necesite Estaremos muy pendientes Julio de la Fuente muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables Gracias a vosotros Un saludo Bueno, justamente el tema de las vacunas sigue siendo altamente controvertido como han escuchado el gobierno de España tenía el plan de haber vacunado a un 70% de la población en verano sin embargo no parece que eso vaya a ser posible de momento solo se ha completado un 3% y en muchos lugares se ha interrumpido la campaña por falta de vacunas mientras que en Israel por ejemplo ya se ha vacunado a la mitad de la población en la Unión Europea el ritmo es más lento tras un enfrentamiento con las empresas farmacéuticas respecto a la entrega de las dosis comprometidas tras varios días de polémica la Comisión Europea publicó finalmente el contrato confidencial de compra anticipada cerrado a finales de agosto con la farmacéutica AstraZeneca para la compra de 300 millones de dosis y otras 100 adicionales pero nos presentó un contrato ahí lo tienen lleno de tachaduras para no revelar la información clave nos preguntamos ¿qué es lo que nos estaban pretendiendo ocultar? señor Escobar ¿qué nos ocultaban esos tachones en ese contrato? pues mira vamos a analizar para analizarlo vamos a ver la posición de partida de la Unión Europea y de AstraZeneca por un lado AstraZeneca está clarísimo ha pegado el pelotazo de su vida es una farmacéutica que nada menos ha descubierto una vacuna para aplicarla a todo el mundo son miles de millones de dosis las que tiene que vender con lo cual sus accionistas pues estaban tan contentos por los beneficios que iban a reportar la Unión Europea tenía como dado los datos que estamos viendo tenía como objetivo conseguir un número de dosis por ejemplo para España sería aproximadamente unos 10 millones de dosis para inmunizar a las personas de mayor riesgo una vez que inmunizas a las personas de mayor riesgo la actividad económica vuelve otra vez a su sitio puesto que los hospitales ya no están colapsados ese era el objetivo de la Unión Europea sacar los millones de vacunas urgentes precisos para inmunizar a los grupos de arreglos esto según toda la teoría oficial de que las vacunas efectivamente los van a inmunizar que esa es otra eso ya veremos bueno ¿qué ocurrió cuando se sentaron uno y otro en AstraZeneca la Unión Europea le dijo mira mi prioridad es ahorrarme unos cientos de millones de euros y AstraZeneca dice bueno pues mi prioridad es ganar dinero ¿cómo lo hacemos? pues muy fácil le dice tú me vas a vender las vacunas a precio de coste y yo a cambio te voy a adelantar ese precio de coste el pago te lo voy a adelantar para que tú construyas infraestructuras para hacer no las 400 millones de vacunas que te voy a pedir yo sino miles de millones de dosis para que lo vendas a todo el mundo a precio de mercado y te enriquezcas bien y no solamente eso te voy a firmar un contrato en el cual te voy a dar indemnidad por todos los males que puedas causar por la vacuna y atención el punto 714 dice no el punto 14.1 dice los estados indemnizarán en lugar de AstraZeneca es decir aunque demanden AstraZeneca será el estado el que pague por reclamaciones de muerte lesiones enfermedad daños de negocio o propiedad es decir si la vacuna causa la muerte a unos cuantos miles o cientos de miles de personas es el estado el que paga y no AstraZeneca esto afirma la Unión Europea por defecto de distribución por defecto de administración y uso de vacunas por daños producidos por defectos en las pruebas clínicas o de investigación es decir ni siquiera AstraZeneca se hace responsable de la propia investigación que ha dado lugar a la vacuna por la fabricación etiquetado formulación empaque licencia de vacuna etcétera y además en el punto 15.2 dice liberan de responsabilidad AstraZeneca y sus empleados por reclamaciones de la comisión por el propio incumplimiento del contrato aun cuando sea ese incumplimiento por culpa o negligencia de AstraZeneca es decir lo que firma la Unión Europea es decir yo te financio para que hagas miles de millones de dosis las vendas y te enriquezcas yo te firmo la indemnidad hagas lo que hagas hayas cometido los errores que hayas cometido aunque tu vacuna mate a medio millón o un millón o dos millones de europeos aquí no se te va a tocar un euro porque para eso estamos nosotros en la Unión Europea para pagarlo y tú a cambio nos vas a vender las vacunas con dos condiciones a precio de coste para el cual se compromete hacer auditorías y además cuando quieras ¿qué ocurre? que AstraZeneca con el dinero que la Unión Europea ha hecho unas unidades de producción inmensas pues son tanques de 200.000 litros para hacer vacunas imaginaos lo que es eso y las que van bien las vacunas que van bien las unidades de producción que van bien las está vendiendo a precio de mercado y las que van mal las está reservando para Europa ¿qué va a ocurrir? que actualmente mueren aproximadamente en España unos 700 400 personas diarias a cuenta del coronavirus un retraso en las vacunas de una semana son 2.400 2.500 muertos un retraso de una semana en las vacunas significa que la actividad económica está paralizada una semana más y eso son miles de millones de euros hablamos de 70.000 millones de euros los que van en pérdidas y esto va en aumento es decir lo que ha hecho Europa es decir vándame las vacunas cuando buenamente puedas que traducido en el contrato dice conforme a tus mejores esfuerzos sin poner fechas pero eso va a traer como consecuencia un retraso el retraso va a traer como consecuencia muertes y el retraso va a traer como consecuencia también grandes pérdidas económicas de tal manera que las dosis que ha comprado la Unión Europea son las más caras de la historia en cuanto a muertes y en cuanto a actividad económica hay que añadir que este contrato fue pasado a los 27 países miembros de la Unión Europea y les dieron un plazo de 5 días para impugnarlo o para salirse de él y contratar por su cuenta y no se impugnó no claro cuando llegó a España y vieron que una farmacéutica astracénica iba a vendernos dosis sin enriquecerse a precio de coste aquí dijeron no queremos ver más porque lo que pretenden tanto iglesias o algunas declaraciones suyas como el presidente del gobierno es ahorrar ese dinero es ahorrar ese dinero y que astracénica sobre todo que astracénica que las farmacéuticas no se enriquezcan a costa de las vacunas bueno pues eso nos va a costar muchísimo dinero y además muchísimas vidas pero como es posible que entremos en ese debate porque se ahorren 300 o 400 millones de euros la Unión Europea en una compra de 800 millones cuando en España tenemos 14.000 millones de euros que van a subvenciones sin justificar que eso está acreditado por la IREF ¿no? por la IREF y por la... que dice señores ustedes otorgan subvenciones sin decir a quién ni por qué ni con qué objetivo por valor de 14.000 millones de euros y por ahorrarnos 300 millones de euros entramos en esta cosa de las vacunas exacto o sea quien certifica que España destina 14.000 millones de euros a subvenciones sin justificar es el actual ministro de la Seguridad Social o sea que... ¿El señor Escribá? Sí, sí es una cifra de todo fiable porque la fuente no puede ser mejor el señor ministro diciendo 14.000 millones de euros los echamos no sé dónde pero de luego no los justificamos mira solamente en sobresueldos el gobierno español el año pasado se gastó 800 millones de euros solamente en sobresueldos si esos 800 millones de euros se hubieran dedicado a comprar vacunas como ha hecho Israel a precio de mercado es decir AstraZeneca véndeme vacunas urgente 10 millones ya ¿a cuánto nos podría haber cobrado? 800 millones lo mismo que la Unión Europea 300 millones bueno pues tendríamos a estas alturas prácticamente a la población de riesgo vacunada puedo entender la chapuza en personajes como Sánchez e Iglesias pero esa negociación con AstraZeneca es de la Unión Europea también en Bruselas estamos en tan malas manos mira este contrato lo ha visto la Unión Europea con sus miles de asesores y todos los gobiernos de Europa los 27 gobiernos con sus miles de asesores solamente decirte que Simón cobra al mes 6.000 euros para asesorar sobre estos contratos precisamente o sea se le paga un experto se entiende que es un experto en las cosas de esta bueno no sé si será experto o no pero se le paga como tal para que analice estos contratos este contrato cualquier estudiante de derecho de primero de derecho se lo das a leer y enseguida entiende cuáles son los objetivos de una parte y otra este contrato no era secreto según sus propias cláusulas tiene un caso de confidencialidad pero ese caso de confidencialidad atañía tenía como objeto por ejemplo las investigaciones técnicas de AstraZeneca para que Europa no las pudiera publicar etcétera pero no el propio contrato fue AstraZeneca cuando empezó a chillar la Unión Europea en el que dijo pues ahora voy a publicar el contrato y Europa dijo espérate un momento que vamos a hacer unos tachones y luego lo publicas lo que está tachado hombre lo que está tachado son precios son las cuando entrega la dosis don José Luis un precio es una línea un nombre una dirección un NIF es una línea aquí tenemos folios y folios tachados enteros esto parece cuando hablaban de la censura del franquismo todo esto no se puede decir porque les da vergüenza fíjate hasta donde llega su poca cabeza que es lo que nos ocultan es decir que burradas han puesto por escrito y ahora no quieren que nos enteremos lo que no quiere que nos enteremos es la forma de pago cómo iban a pagar y cuándo íbamos a recibir las vacunas eso es lo que han tachado o sea que no se comprometía AstraZeneca en entregando las vacunas en fechas ciertas y es más que se comprometía la Unión Europea a permitir que AstraZeneca vendiera a terceros incluso a los propios países miembros en contratos aparte que eso va contra el propio interés de la Unión Europea eso es lo que han tachado pero realmente todo este contrato que son cuarenta y tantos folios solamente hace falta conocer dos datos uno que se paga precio de coste y dos que no hay fecha de entrega todo lo demás sobra el resto de las cuarenta y tantas páginas sobra si estás contratando unas vacunas que son urgentes y no impones fecha de entrega cuando nos quedamos sin vacunas porque no nos las entregaban ¿qué pasaban? porque se les acusó de que si estaban vendiendo vacunas a otros países que ya han ofrecido más dinero o es que no damos abasto para producir que hemos tenido un error en la planta pero porque no utilizan las plantas que tienen en el Reino Unido ¿qué es lo que pasó en realidad? que nos han engañado como a chinos lo que pasó en realidad es que con el dinero que dio Europa construyeron varias plantas destinaron las plantas que mejor van a vender las vacunas inmediatamente entre otras al Reino Unido y las que peor iban dijeron esas son las destinadas a Europa y para que te das una idea son cultivos de células hay cultivos que van más rápido y cultivos que van más lentos en tanques de 200.000 litros pues se han destinado los tanques cuyo cultivo va más lento lo han destinado a Europa ¿por qué? porque con Europa no ganan un euro ten en cuenta que se han comprometido a comprarlas a precio de coste y por tanto tendrán derecho a venderlas las que fabriquen pues al precio que lo paguen Israel ha pagado 10 veces más que España o que Europa por sus vacunas naturalmente pues las tendrá rápido y además son eficientes claro esos 10 veces más el precio de coste lo que significa es que han salvado no sé cuántos miles de vidas y además no sé cuántos miles de millones de euros en la economía productiva si es que es así de claro ¿qué le parece a usted? pues que Dios me pille confesado ¿no? pues vaya corriendo a confesar ahora mismo porque con todo el que hace me cajo a ser Luis madre mía y muestra en manos de quien estamos la verdad que y es que politizar todo es que también es una cosa es que es increíble de verdad es que no sabemos no sabemos de dónde de dónde pillar esto y salva a quien pueda ya está pues esto eso es lo que resumen de todo lo que ha dicho José Luis pero nosotros volvemos a las a las medidas de Ayuso y todo lo que está tomando en España de estas las últimas medidas de Ayuso pues a mí me parece muy bien las medidas que ha tomado Ayuso hay que compaginar la economía con 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 la pandemia porque es que no podemos perder todo la economía y la vida aparte está se ha mostrado durante un año que llevamos con la pandemia es que hemos o sea se ha aprobado todo se ha hecho se han tomado todas las medidas que hay y no hay mejora al contrario hay están peorando las cosas pues hay que salvar un poquito la economía y además el el gobierno tampoco está haciendo nada o sea el gobierno central no está está haciendo nada hay 17 medidas están tomando en este país y a mí si me permite don Javier diga usted he recibido ayer un mensaje de una de una conocida y seguidora de este programa de otra ideología claro de otra ideología y aquí son bienvenidas todas las ideologías y nos acusa o de una forma burlando de nosotros y dice anda que ahora está está todo el mundo ya especialista en pandemia y todo el mundo sabe de la sanidad pues la verdad que yo no soy especialista en pandemia ni soy especialista en sanidad pero ella tampoco pero aunque ella ella tampoco aunque ella no sea especialista ella ella la persona la persona que le envía el mensaje es especialista en sanidad a pesar de que esa persona no sea especialista nosotros respetaremos su opinión al respecto estamos dando nuestra opinión pero el ministro ella tampoco es especialista en pandemia es filósofo y además es filósofo y no se le conoce ningún mérito académico y y hablo de mí yo humildemente tengo dos doctorados y tengo dos máster y una licenciatura no nos venga ahora a la tarde 24 libros y a mí si mañana me nombra ministro de sanidad Dios no quiera pero seguramente no hago peor que el ministro de sanidad señor Dávila ¿cómo ve usted todo el asunto? pues mire yo lo primero agradecer la explicación porque creo que ha quedado muy claro no sé en un contrato no viene la entrega de fecha de algo que en teoría es muy urgente y salva vidas y el precio de coste el ahorrarme el dinero del mezquino anda dos veces el camino yo creo que esto lo que demuestra es una incapacidad tremenda pero lo que demuestra también es un desprecio por la vida de los ciudadanos tremenda por eso digo que cuando todos estos políticos socialistas comunistas dicen quiero más dinero público quiero más realmente es que lo utilizan mal les da igual la vida de las personas les da igual un contrato de este tipo del que oye pues magníficamente se ha explicado aquí pues dices oye pues es que esto en algo que es urgente que es inmediato que es vida o muerte en este caso que lo hagan de esta manera incapacidad y absolutamente y absoluto desprecio hacia la vida de sus compatriotas pues en estas manos estamos necesitamos un ministro de vacunas un ministro de vacunas sí porque el ministro de sanidad que teníamos lo hemos enviado de candidato a Cataluña y ya no es ministro de sanidad ahora es candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat de Cataluña nos queda poco tiempo pero aún tendremos ocasión de hablar un poco de Cataluña una pausa y enseguida volvemos España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Ay, nada! ¡De qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor Ahora lo puedes conseguir con Biow el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud Si padeces de alergias EPOC apneas descansas mal te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días Biow respirar bien para vivir mejor La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Suscríbete al canal! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad La madre que forjó una gran nación España Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único Joyas Históricas presenta El Collar de Isabel la Católica Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba La gloria de una nación como España Llama al 900 730101 y sé una reina Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia que es lo que es amigos El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares Existen ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares Otros sobre los que sí podemos actuar dependerán del tipo de vida que llevemos una dieta y un estilo de vida saludables y algo de ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es El domingo de la próxima semana el día 14 los catalanes están llamados a las urnas ayer conocíamos el CIS que nos ofrecía Tezanos al respecto y la verdad es que sus resultados son bastante sorprendentes le da un gran recorrido al candidato del PSC a Salvador Illa quien con un 23,7% del voto alcanzaría hasta 35 escaños convirtiéndose en el vencedor de las elecciones Esquerra Republicana sería el segundo partido con un 19,9% y 31 escaños Junts para Cataluña con Laura Borràs y un 21,6% 23 escaños 10 para Ciudadanos 11 para En Comú Podem 10 para la CUP 8 para Vox y 7 para el PP La verdad es que nunca podemos fiarnos del todo de las previsiones de Tezanos pero la verdad es que en este caso aunque tengamos muy pocos minutos ¿qué opinión al respecto podemos tener? Destacado eso sí la entrada de Vox en el Parlamento de Cataluña eso parece un hecho contrastado pero esa victoria tan clara del PSC sería discutible Yo creo que es discutible veremos porque yo desde luego no me fío de ninguna encuesta normalmente están muy cocinadas para intentar mover el voto en una dirección desde luego yo sinceramente el Partido Socialista de Cataluña me ha parecido una gran desgracia para todos los catalanes la prueba está que Illa el único mérito que tiene es que han muerto más de 80.000 personas es decir la incapacidad manifiesta de este señor en la gestión de cualquier crisis en la gestión de cualquier tema serio pues deja muchísimo que desear y sobre todo lo que deja son miles de muertos y miles de familias en la tristeza parece mentira que con eso se va a bajar el ministerio lo que más pese es que como ha salido mucho por televisión su cara es conocida y eso le convierta en un buen cartel electoral sorprendente como votamos en España ¿no? Sí, yo espero que ese insulto a la inteligencia del español y por tanto también del catalán no tenga efecto que votemos realmente viendo una capacidad viendo también pues una intención realmente de preocuparse por las personas con el contrato de los vistos de las vacunas pues claramente ahorran donde no tienen que ahorrar y gastan donde no tienen que gastar o sea estamos en las mejores manos ¿qué puede salir mal? Brad ¿cómo van a quedar las elecciones catalanas? ¿tendremos un gobierno de nacionalistas con nacionalistas o de socialistas con radicales y nacionalistas? ¿qué habrá? No, está está visto esto o sea es un acuerdo entre el Partido Socialista y la izquierda republicana está clarísimo con todo lo que dice ella que no va a pactar con la izquierda republicana pero son mentirosos es que también su jefe el mismo también dijo en su época cuando no vaya a pactar con Podemos ni Beldu que no van a pactar pero aquí en Madrid ya tienen pacto con los nacionalistas catalanes o sea que no sé a qué viene a decir que no pactarían por eso están engañando son hipócritas son gente mentirosos donde le pillas y donde le hablan y por eso es una desgracia para Cataluña también es que pobre Cataluña y pobre los catalanes la verdad es que salen de una y se vienen de otra porque es que no sé salen con la izquierda y con con toda esta banda de nacionalistas que hay y ahora van y se caen en manos de un fracaso de un desiertor porque ha quitado una guerra se ha oído de una guerra que tenemos en España la pandemia y le nombran como como candidato en Cataluña en Cataluña es que yo no sé y encima que las encuestas dicen que va a ganar con la mayoría bueno la encuesta de Tezanos el resto de encuestas dan un triple bastante igualado pero yo mi deseo es que la oposición tanto el PP como Vox Ciudadanos tienen que hacer algo tienen que moverse tienen que unirse y enfrentar estos esta banda de nacionalistas ahora vemos eso de la oposición José Luis ¿cómo lo ves? hombre yo las cifras dan mal porque mira lo que está claro es que van a vencer los nacionalistas y los separatistas y eso significa eso augura en un próximo futuro pues una una historia muy muy truculenta de la de Cataluña tendremos más nacionalismo tendremos más historias con la constitución habrá fuerzas que hay que intentar romper con España en definitiva y luego la lección que nos ha dado el partido socialista llevando a Illa allí hay una sioma que decían ya del siglo XVIII que decía que un pueblo no puede tener otro gobierno que aquel que corresponde a sus principios si los principios del pueblo que vota son los mismos que el señor Illa vamos mal también conoce el otro dicho que todo pueblo tiene el gobierno que se merece algo debemos haber hecho muy mal para merejernos esto la verdad que el pueblo no merece no merece lo que está pasando tanto en Cataluña como en todas en España no merece estos políticos y estos gobiernos del que tenemos merece mucho más lo que pasa es que a quien votas la gente vota en partidos no votan personas por eso y en el mercado hoy día los políticos es que de verdad dejan mucho de desear en todo a nivel nacional y a nivel también de autónomo hay que hacer algo hay que hay que moverse la ciudadanía tiene que moverse tiene que hacer algo tiene que levantarse tiene que que rebelarse contra este clase de política el que tenemos en el país pues en Cataluña tenemos lo que tenemos hace cuatro años parecía que algo se movía cuando fue la lista de ciudadanos encabezada por Inés Arrimadas la más votada históricamente por primera vez la más votada urbanalista no nacionalista se fue al traste ese proyecto y ahora hay mucha confianza en la entrada de Vox en el Parlamento yo ahí tengo que hablar fenomenalmente bien porque creo que es una grandísima persona de Ignacio Garriga que precisamente hace el viaje contrario que hizo Inés Arrimadas es decir estar ahora mismo como diputado nacional y su compromiso precisamente con aquello que tiene que hacer algo es él vuelve otra vez a su tierra para enfrentarse al nacionalismo y oye pues mejorar la vida de Cataluña Ignacio Garriga es una excelente persona una excelente persona una persona que realmente ha entrado en política por querer servir ha tenido muchos problemas o tuvo muchos problemas laborales precisamente por su por su por decir lo que opinaba y precisamente por su afiliación a Vox mucho antes de que tuviera el acta de diputado nacional es decir es una persona que ha demostrado valor y ha demostrado compromiso y ha demostrado servicio está demostrando que todo el mundo que quiera le va a entender porque está diciendo las cosas que se le entiende es decir no está hablando en ambigüedad yo siempre lo digo también en el trabajo cuando yo tengo que leer un documento y veo ambigüedad en el documento directamente pienso mal porque la ambigüedad necesita dos cosas primero mucha inteligencia y segundo una intención que me quiere ocultar Ignacio Garriga no es nada ambiguo es muy claro lo que va a decir incluso cuando lo entrevistó en TV3 que le dijo que quiero cerrar esta cadena ¿por qué? porque es una cadena que lo único que hace es adoctrinar lo único que ustedes están haciendo con el dinero público es ponerlo al servicio del nacionalismo al servicio de un partido único es una excelente persona y una excelente opción por la persona todos hemos perdido todos hemos perdido y hemos sido perseguidos aquí por defender nuestros principios y nuestras ideas y no pertenemos a ninguna política y no ganamos de la política ni cobramos de la política por lo tanto si Garrido es una buena persona está metido en la política y que sigue siendo buena política es buen político buena persona y también está cobrando esperemos que siga siendo buena persona a pesar de haberse metido en política en fin ya lo saben será el domingo 14 de febrero a no ser que pase algo raro cuando se celebraran esas elecciones en Cataluña elecciones que dan pavor no ya por los resultados sino también por el nivel de contagio que puede haber los miembros de las mesas que han sido reclamados para participar están ya impugnando porque no quieren estar ya están amenazando con que el primer votante que vaya si no hay nadie en las mesas va y se queda él en las mesas van a permitir que la gente vaya a mítines que los infectados de coronavirus vayan a votar y dicen que simplemente dándoles un EPI un equipo de protección individual que ellos no saben cómo manejar y van a tener 20 minutos para ponerse solos con eso ya estarán suficientemente protegidos efectivamente que Dios nos coja confesados en esas elecciones de Cataluña que al margen de los nefastos resultados que puedan arrojar seguramente y Dios quiera que no arrojen también mayores contagios en fin les contaremos lo que vaya ocurriendo Don Raad Salam Naaman muchas gracias por haber estado con nosotros un placer siempre gracias Juan de Dios Ávila por haber estado con nosotros muchas gracias por el recuerdo de mi hermano muchas gracias claro que sí y también gracias José Luis Escobar por habernos acompañado muchas gracias y habernos explicado lo tachado del contrato gracias también a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros disfruten del fin de semana mantengan las medidas de precaución que el virus sigue ahí fuera y ya saben que nosotros los esperamos el próximo lunes aquí en Los Intocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gracias! ¡Gracias!